¡Suscríbete al canal! En las comidas familiares siempre pedíamos paella para todos, pero mi abuelo le pedía a Pili unas chuletas con patatas fritas. Pasaron los años hasta que un día le dimos a probar paella y nos dimos cuenta de que le encantaba. ¿Qué es? ¿Te gusta o no? Pili es la más pequeña de ocho hermanos. Al nacer nos dijeron que era prematura y que la tuvimos en casa en una habitación sin sacarla con mucho cuidado. A los tres meses sacamos a bautizarla y mucha gente lo vio que tenía símbolo de edad y nosotros no la veíamos. A los cuatro meses que cambié de médico, yo fui por el problema de bronquios. Y el médico ese me dijo, pero es que aparte tiene otra cosa, no se le han dicho nada. Digo, no, no me han dicho nada. Y fue el que me lo dijo. ¿Cómo se lo dijiste al Yayo? Porque tú fuiste sola cuando te lo contaron, ¿no? Yo cuando vine de esta visita ya lo llamé por teléfono al despacho. Claro, me decían, es que no pasa nada, que no has entendido, que no has entendido. Y yo digo, pues habla tú con el médico. ¿Habla tú con el médico? ¿No lo he entendido yo? ¿Habla tú con el médico? Y llamó al médico a él y le dije, que sí que lo ha entendido. Y dice, su señora sí que lo ha entendido, sí. El problema es este. ¿Y cómo te sentiste? Uy, lo pasé fatal. Fatal. Llamamos al médico de la clínica, que viniera a casa, queríamos hablar con él. Y fue cuando nos dijo que sí, que él venía dispuesto todas las semanas a decírmelo y no se atrevía. Las personas que me saludaban, quedábamos parados y yo también. Yo llegaba a casa y me hinchaba a llorar todo el día. Y fue como decidimos de comprar el piso, que necesitamos un piso más grande. Luego allí, me iba a la calle y aunque la miraban, no me causaba ningún efecto. Como no me conocían... Llevas detrás de Pili, que Pili empezaba a andar, se iba andando, andando, andando y tú me decías, ya, ya, que la vamos a perder, pues se va a perder. Y yo decía, no, no se va a perder, no te preocupes. ¡Pili! ¡Macho! ¡Pili! ¿Entonces no te acuerdas de por qué no se le daba a ella? No. Nunca he sabido el por qué no le dábamos para ella. Le dábamos siempre chuletas con patatas fritas. Los camareros, cuando llegábamos allí, ya preparaban una bandejita para ella. Y decíamos que arroz no, pero nunca he sabido el por qué. Arroz no. Tú enseguida me pedías un peine y para peinarla, porque llevaba la melena muy larga, y te gustaba peinarla. Al igual que Pili, yo también me sentía incomprendido. Ella siempre notaba cuando estaba triste. Y me hacía cosquillas o me apretaba de la nariz para hacerme reír. Despacito, despacito, la cocinera. No me cojas, Jaime, por favor. Haciendo su ensaladita. Vamos. Pero no hay que hablar. Vamos. Claro. Ahí la han. Que no nos importa quién sea usted. Cuando era pequeño, siempre iba con niñas en el colegio y en campamentos. Me acuerdo que un verano, cinco niñas se pusieron en fila y me pidieron que eligiera a una de ellas como novia. Y como no me decidía, al final acabé pasando un día con cada uno. En Navidad me ponía muy nervioso con el tema de los regalos. Siempre le escribía la carta a los reyes magos, pero nunca me traían lo que yo quería. Hasta ese día. Pues no sé. Con Pili me sentía tranquilo y aceptado. Con una mirada y una sonrisa, sentía que nos entendíamos perfectamente. Feliz Navidad, ya no, no, dilo. Feliz Navidad, Nacho. Feliz Navidad. ¿Pili? Vem, ya. Ya, ya, te toca. Feliz Navidad. Maricarme en las últimas palabras. ¿Y el deseo? ¿La de 95? Sí. Salud, dinero y amor. Felicidad. Salud, dinero y amor. ¿Has visto? ¿Y Bar, qué quieres para el año que viene? Pa. ¿Patatas? ¿Qué quieres para el año que viene? Salud. ¿Qué te quiera, Esther? Cha, cha, cha. ¿Qué quieres? ¿Ya sé que va a empezar ya? ¿Qué quieres? Di algo. ¿Nada? Di paso. Se puede empezar. ¿Que se acaben las herras, no quieres? Sí, vas a... ¡Vamos a empezar! ¡Gracias! ¡Gracias!